Hola a todos, en este momento estoy trabajando ahora mismo dándole servicio a esta unidad de aire acondicionado de la marca Train, 60.000 BTU, o sea 5 toneladas y la llamada a servicio fue porque no estaba enfriando de la manera correcta a llegar, se quiere que el voltaje era el correcto, procedí después a poner la unidad en modo de prueba y fue cuando me percancé de que el compresor arrancó sin problema pero el abanico del condensador, el motor, estaba haciendo mucho ruido y no estaba girando a la velocidad correcta entonces mayormente cuando tenemos este problema de del abanico trabajando así esforzado pueden ser dos tipos de problemas, pueden ser que el capacitor esté muerto y ya no esté supliendo la carga necesaria para ayudar al abanico a girar como potencia o puede ser que el motor también ya no dé más y haya pasado mejor vida el siguiente paso es chequear la carga en el capacitor para determinar si el problema es el capacitor o el motor en sí en este caso podemos ver que el capacitor necesario para este motor es de 7.5 o microfaradios y cuando chequeamos con el multimire nos dimos cuenta que la carga actualmente del capacitor es de 7.7 lo cual determinamos que el capacitor está en perfectas condiciones y el problema en sí es el motor y procedimos a desmontarlo que el motor a la hora de reemplazar un motor siempre se ha recomendado reemplazarlo con el mismo motor original pero no siempre eso es posible entonces cuando no es posible conseguir el mismo motor original se tiene que conseguir el motor con la misma característica de voltaje caballo de fuerza revoluciones por minuto y también que tenga un consumo igual o muy cercano parecido al motor original en este caso el motor necesario para esta aplicación para este condensador es de un tercio de caballo de fuerza 460 voltios el motor anterior tenía un consumo de 0.90 amperes 1115 revoluciones por minuto puede conseguir un motor con toda la misma característica excepto por el consumo que según la etiqueta el consumo del motor nuevo consumirá un poco más alrededor de 1.1 amperes lo cual no es nada fuera del otro mundo no afectará en nada al a la unidad aquí pueden ver cómo tengo ya el motor montado en el soporte y aprieto el aspa al eje del motor y me aseguro de que el aspa gire sin ninguna obstrucción ningún problema que pueda causar el sobrecalentamiento en el motor y como pueden ver vuelvo a apretar a terminar de apretar lo mejor posible los tornillos de la parte de atrás del motor que es la cual la cual lo asegura al soporte y evitaba las vibraciones si estos tornillos quedan un poco flojo y los otros tornillos que aseguran el soporte al condensador quedan flojos esto provoca mucha vibración cuando el motor el motor está en funcionamiento aquí ya entramos en la fase final de la instalación con la cual es montar el motor y el soporte encima del condensador llevar los los cables de del motor hacia la caja de control o caja eléctrica como muchas personas le también le llaman en la cual vamos a conectar los cables del motor con el el capacito el capacitor y y los cables de alimentación del mismo como podemos ver en este pequeño diagrama que viene la etiqueta del motor el motor cuenta con tres cables uno negro uno morado o púrpura y uno marrón y uno marrón el negro va directamente conectado a la línea 1 esta línea de la línea directa en el contacto el marrón va conectado a un lado del capacitor solo el morado o púrpura va conectado al común del capacitor que es donde de donde se alimenta la otra línea para el motor pero de la parte secundaria del contacto para así cuando cierre y energiza el compresor al mismo tiempo también energiza el motor del condensador luego de acabar de montar el motor y organizar todos los cables procedía a poner la unidad en modo de prueba y podemos ver cómo arrancó el compresor y al mismo tiempo el abanico corriendo normal a una velocidad bien también para asegurarme de que todo esté en orden le puse el amperímetro al motor y podemos ver que ahora mismo está consumiendo alrededor de 0.7 amperes lo cual es un buen número muy por debajo de lo que dice en la etiqueta que después de chequear el motor asegurarme que estaba rotando en la dirección correcta chequear todo en la unidad que de que te estaba enfriando bien todo estaba bien el condensador no hace no hace mucho que yo limpie el condensador no hace ni dos semanas todo estaba trabajando normal eso es todo por hoy espero que les haya gustado mi vídeo estaré trabajando un poco más en aprender más a algunos trucos de cómo grabar mejor y eso y cómo editar los vídeos pero espero que sea que les haya gustado espero que si les gusta le den a me gusta se suscriban y comenten muchas gracias gracias